¿Tropi que se te cae? ¿Tropi que se te cae? ¿Tropi que se te cae? Que no se cae Es que ni se ha movido Se mueve el líquido, pero el flan ni se mueve Fíjate quién está a mi A pulmón Ventiladoron Ventiladoron Hay que dar palmas Como albalanza una falta, blan Va, va, yo creo que es fudo, va He estado muchos años entrenando para este momento Toda mi carrera se basa en un flan La posición de tigre he celebrado Ya viene, ya viene. Más rabia. Aquí, aquí, aquí. Hay un alíptico en el grupo. Controlar las respiraciones es importante. ¡Más rabia! ¡Más rabia! ¡Súper alíptico en el grupo! ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum!